Música Hola colegas, acá estamos de vuelta en Firewatch Vamos a continuar con este let's play, mi nombre es Light Para los que no me conocen vamos por la parte 3 Y en este momentito, a ver son las 3 y media de la tarde Acabo de ponerme un temporizador en el celular para saber cuando mierda cortar Porque así se cuando cortar y dividir las partes Las voy a dividir en 45 minutos si es que puedo Me puse un temporizador en el celular de 45 minutos Cuando suene corto y se acaba la parte Y así se como ir dividiéndolas Al menos que esté, ah por cierto que le voy a hablar Al menos que esté, no sé, en un momento muy Crítico que no pueda cortar, que se yo Vamos a ver Bueno aquí estamos en el día 2 Acabamos de despertar Y nos hablaba Delilah Yo le voy a decir Delilah, vale, sé que es Delilah Ah no me acuerdo como se pronuncia pero yo le digo Delilah a la mierda Nos acaba de despertar Bueno ya estábamos despiertos, nos acaba de hablar Para comentarnos alguna cosita de que estábamos como en problemas o algo así, nos dijo Y nosotros estábamos ahí escribiendo en nuestra maquinita de escribir No sé qué carajo Vamos a ver qué carajo nos tiene que decir Oh, vale Tormenta se cargó los cables que habíamos visto en la parte anterior No hay un plavé, ¿puedo arreglarlo? ¿Puedo ir a arreglar? Bueno como ven hay un tiempo La barrita naranja se va llenando Pero mientras tanto ya me va hablando Bueno Ah sí, ya sé como voy para allá Sí, por dónde fui Que vi la línea de mierda en la puerta anterior que me desvíe Me dice Hank Henry Hija de puta Decime Henry Yo te digo Delilah Oh, eso me encanta Veamos Limpia de cristales Mira si tengo mi limpia de cristales Ah, ¿cómo quedó el agujero de la mierda esta? Está roto, ¿no? Uh, está hecho mierda Che, pero entra un frío por acá Que madre mía La mochila me la tengo que llevar o no Solo así nomás Ahí está ese cargador de esta cosa Coger whisky Ah, se va re en pedo Ahí por el bosque Foto con Julia Está hacia abajo la fotito Mira Ah, mira Uh, tiene una cosa en la cara Ah, tiene una camarita ¿Ese soy yo? A la mierda, mira Me puedo ver Uh Ahí estoy yo Y esta es Julia Que quedó ahí en el internado, supongo Lo dejé ahí Uh, uh, se me cayó Lo siento Ah Tiraba la mierda a la foto La pisaba La rompía toda ¿Y eso qué es? The Patriots Uh, ¿qué hace ahí en el piso? ¿Lo puedo dejar acá? No, bueno Nada, a la mierda Nada de dejarla suave Yo la tiro, ¿viste? Vamos a poner esto acá Vamos a ordenar un poquito ¿Qué hacen los pájaros de Wyoming? ¿Qué hacen mis libros en el piso? Mierda Ponerlo todo ahí En orden No para No para Este, este, acá Ahí está, ahí está Tiene que estar todo en orden Porque si no, no va Si yo tengo esta mierda No me voy a taparme ¿En serio? Esa mantita de mierda Tengo más para taparme Con el viento que entra por ahí Me cago de frío No, no puedo Yo para Oh, agarré mi mochila Perfecto Eh, no vi si tengo mi casetera, ¿no? Porque, ¿qué onda? Yo me la traje hasta acá Y la tiré por ahí ¿Tengo un matafuego ahí? ¿Un extintor? Mi casetera se fue al carajo, ¿no? ¿Por qué? Yo me la traje toda hasta acá No la veo ahora Bueno Me cago No me voy a escuchar música Me la llevaba de vuelta ¿Viste? El tipo se iba con la casetera A todas partes ¿Puedo decirle algo allá? ¿Puedes verme? Te levantas muy temprano Es verdad Yo tampoco tengo Yo me toco en la cabeza Con la almohada Le importaba un carajo El bosque ¿Puedo ver los puestos de comunicación De donde estás? Puedo ver los puestos Pero no tengo idea Si el puestos está en buena forma o no Se van a buena distancia A un lugar llamado Beartooth Point Solo necesitas caminar De ahí Y asegurarte Que todo está en forma Vale, pan comido ¿Puedes verme? Hey, puedo ver tu torre Supongo que eso Puede que me veas ¿Y te gusta lo que ves? Seleccionar respuesta Pues si ya no tengo más respuesta ¿Para qué me decís eso? Bien Vamos para allá Tengo que ir En contramano de esto Si salgo acá Me toco ir por el otro lado Me toco ir por allá Acá por esta cosita ¿Puedo hacer algo? A ver Hay alguien Viste acá adentro Una pelota de Baylor ¿Qué mierda Va con una pelota de Baylor? Pelo, me la tiro ahí Generador ¿Y esto? Señal de ma... ¡Oh, Dios! La verdad es que me gusta La lectura Y me sigue siendo desagradable Estoy bien de la sensación Que me va a asesinar Mencionar pensamientos Sobre Forrest Byrne No creo que haya Ningún personaje ficcional Que me odio más que Forrest Byrne Es que mira esa sonrisa ¿Qué nombre es eso? ¿Qué nombre es Forrest Byrne? ¿Qué nombre es Forrest Byrne? Bueno, eso sería un puno, Hank Forrest Byrne Forrest Byrne I went to junior high With a guy named Royal Butts Royal Butts I didn't think anyone Had been named Royal Since the 1850s Su nombre era creativo Su nombre era creativo Su nombre era creativo Su nombre era creativo Flow Butts Oh, Dios mío Eso es aún más peor Que nombre Es aún mejor que Forrest Byrne Forrest Byrne Forrest Byrne ¿Viste? Corre, Forrest, corre Sigue siendo desagradable Cuando estoy ahí Me da la sensación Que me van a... Sigue siendo desagradable El outhouse es groso hoy Y será groso forever Bueno, todas las bacterias Miren durante el winter Así que cualquier cosa que se ríe Y no te gusta Es tu propia marca Solo que lo sabes No, no, soy un desagradable animal ¿Qué hago con esta mierda? Vení conmigo, amigo Vamos juntos, dale Che, pará ¿Te puedo examinar? Te quiero examinar un poquitito La pala No, quítate Chau La mierda Lo cago a patada Lo prendo fuego, viste Vení conmigo, Forrest Me cubrí Me tapas la vista Pero no importa Vamos juntos Así tengo un amigo Mientras que voy caminando por... ¿Y eso qué mierda es? ¿Y una luz allá? ¿Qué es esto? No me caía la mierda por acá, viste Bajar Vamos Uh Ah, estaba yendo Un reflejito de mierda Era que era, no sé Una mariposa Algo que estaba ahí clavado en el árbol Vamos entonces No había una mierda contigo, amigo A ver si te haces a un lado Que no veo Forrest Forrest y Henry Los amigos caminando por el bosque Vamos a ver la... Los cables estos de... Tensión de la luz ¿Me puedo tirar por acá? Ah, me rompo una pierna, viste No me lo puedo tirar ¿Qué, qué, qué, qué? Neblina, neblina Neblina fría en la mañana Me echan a neblina Haber sobre el peepo Ooooooh Haber sobre el peepo No sé Había que gastar mucho tiempo con el pepo Awww, eso es un buen nombre Es un buen pepo ¿Qué tipo? Ese beagle Llegamos de la ponte Eso es genial Hey, ¿puedes esperar un segundo? Sí, claro Voy a seguir Hiciendo y esperamos que se acerque Yep Hey, yo No creo que así ¿Por qué de ti? ¿Con quién estás hablando? Ok, bien No, escucho ¿Eh? ¿Estás hablando de mí? Amiga, ¿de quién estás hablando? ¿Tú qué crees, Forrest? ¿Me la está cagando? ¿Eh? ¿Me está cagando, Forrest? ¿Tú qué dices? Yo creo que me está jodiendo la mina esta Perdón, por lo tanto Bucca es un nombre lindo ¿Te, um, lo has comprado con alguien? ¿Pero preguntar sobre eso? Sí, te pregunto ¿Quién es quién? No creo que tiene ninguna idea ¿Qué, qué fue eso? ¿Estás hablando de mí? Uhhh ¿Qué? ¡Te escuché la conch... ¡Te escuché, mierda! ¡Es triste, esa llamada fue trabajo! Estaba hablando con... En realidad, no es realmente tu negocio ¿Por qué estás estando? No estoy estando estando ¡Buenos! Voy a ir quieto por un poco ¡Méjame si es importante! Delirás apartado, está molesta El día no está disponible ¡Ándate a la mierda! Yo tengo a Forrest acá ¡No necesito a nadie! ¿Eh, amigo? ¿Tú qué dices? Se ponía a hablar con el cartel Voy a meter en la cueva Che, ¿qué pasa si me rompo una pierna Y necesito ayuda? ¿No vas a responderme a la radio, zorra, eh? Forrest Bynons Ahora la cueva está abierta, viste Bueno, la cueva sigue cerrada Parece cerrada ¡Parece! Hola, 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 hola ¿Dónde mierda estaba este lugar? Ah, sí Entonces, por allá ya está Ese viento de mierda La puta madre Mi amigo Forrest Para totar o caminar Vamos para allá Vamos para allá Ya nada, me lo pongo en la espalda El cartel no son de mierda Parece el cartelito Vamos a ver los cables Que eran por esta zonita Nah, ya está Corre Uy, esta neblina ha caído Hace un frío acá No agarré si era un abrigo Nada, me salía así nomás Ya veo los cables ¿Qué tengo que hacer ahora, eh? Seguirlos La pendeja se enojó conmigo Y se fue a la mierda ¡Eh! ¡El cable! Eh, está todo bien Está todo bien Yo te digo que está todo bien Así que me voy Lo examinaba así nomás Ahora, viste ¿Qué pasa si lo encuentro roto? O encuentro algún animal Que lo está mordiendo Una rodilla que se lo está comiendo Acabé de ver algo Acá que decía Ahí está Si no oyen nada de ella Durante varios días En varios días Te podés morir de hambre Inclusivo de sed Pero Hay cables por todas partes ¿Qué es esto? Puesto de vigilancia A cinco millas Me lo digo el cartel Acá tenés otro poste No puedo decir nada ¿Qué es eso? Por acá no hay nada Una letrina vieja Hey, I found a structure That might have been An outhouse once I think Whoa, uh You don't need my permission To go to the bathroom But, you know Use the van At your own peril I mean I'm in the right area Yeah, the wire runs Quite always north Just follow it up To the point that I mentioned This outhouse Is in the middle of nowhere Well, I hate to tell you But everything out here Is in the middle of nowhere You know what I mean Am I on the right track? Just keep following the wire To the top of the ridge And then you can head back In a cabaña Anything I should know About the cabin At the top of this hill Hello Okay then Mmm Okay Que raro que no me dijo nada Vamos a explorar la cabaña Entonces Viste El tipo Oh, que extraño Hay una cabaña Hola 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 No Bueno, me voy a la cabaña A la mierda Y ahora hay un maniaco ahí adentro ¿Qué dices tú, Forrest? ¿Vendremos a la cabaña? Hola Uh Disculpe Se fue a la puerta A la mierda Oh ¿Quién había acá? Basura vieja Explorando cabaña Localizador de diseño De derroto Uh Esta era una cabaña De otro guardabosque Y se prendió fuego Eso parece Forrest, tú quédate ahí Una puerta Cúbreme Hola Guitarra destrozada ¿Para qué agarro esto? Para partirse en la cabeza Alguien, eh Encuentro un fantasma Acá Y le parto esto En la cabeza Estufa vieja Abrir estufa vieja Encuentro una cabeza Dentro ¿Hola? Vacío Cama quemada Caja de cigarrillos ¿Será que el tipo Estaba fumando Se quedó dormido Prendió fuego todo? Quiero ver No quiero perderme algo Flora de yoshone Oh, mira El mismo arbolito Que yo tengo La fotito esa Con el arbolito ¿Me la cariña? ¿En serio? Pensé que no ¿Tampoco? Bueno Linterna ¿Me pasa que no me perdí nada? Hay un librito ¿El librito lo vi? Oh, no, no es un librito Es una mesita Una Puertita, creo No sé qué carajo Vámonos Ahora me daba la vuelta Y tenía un tipo Parado de acá atrás Oh, mira Una caja Caja de suministros Uno, dos, tres, cuatro Sombrero Oh Tengo un sombrero Wow Ah, listo ¿Eso es todo? ¿Eso es todo un sombrero? Wow Me dio un sombrero Muchas gracias Cajita de suministros Bueno, y de la cabaña No me dijo nada La pendeja Se fue a la mierda ¿Viste? Así que había Otro Guardabosques ¿Habrá sido ese El guardabosque Que le cayó como siete rayos encima Que me dijo Que se suicidó ¿Sabrá que se había prendido fuego En esa cabaña? Ahora viste el tipo Que vi yo ese Que era un fantasma Del guardabosque Estoy encontrando Como Transfondo De 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 la historia Del bosque Así como Cosas que estaban pasando Yo tengo que seguir los cables ¿No? Así que Por acá Tengo que seguir ese cable Nota su destino Por allá va Para En serio Tengo que Hasta allá Hasta Hasta allá ¿Tengo que irme Hasta allá? Para Vamos a ver Mapita ¿Dónde mierda estoy? Por acá Al norte Voy Hawk Rest What? Hawk 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 ¿Qué carajo era? Águila ¿Será? Hawk ¿No es águila O halcón? Oh Estoy reflayando mal Descanso No sé Hawk Esa es la cabaña Después Fuera de arriba Está la Cosa Oh no Pará Eh Pará Yo vine por acá Creo que No me marca La cajita Que yo encontré Me marca una caja allá Pero yo no fui a esa caja todavía O sí Porque ahí es como que Como que caminé Pero volví No sé para dónde Mierda estoy yendo Me estoy mareando De lo bonito Si yo me apunto para allá No Sigo mirando para el mismo lugar Parece Bueno Vamos para allá Entonces Vení Vení conmigo Vení Vamos No Vení conmigo Me servís para tapar el viento Eh Tengo que caminar Me todo esto A la mierda ¿Hay algo ahí? ¿Qué es eso? ¿Una rama? Me están acechando animales Si me encuentro un oso ¿Qué hago? Corro En realidad si corro Peor sería Siento que algo se está moviendo Siento como Siento como si algo se estuviera moviendo Al costo mío Algo se está moviendo La puta madre Uy ¿Por qué crees que vendrían hasta aquí? Bueno se lo cargaron a ella Todo el juego era Trataba de las pendejas de mierda Que nos jodían la vida Yo te limpio todo acá Porque soy un excelente guardabosque Ahora vení conmigo ¿Por qué dejaban las latitas acá tiradas? Como si nada Aprende a limpiar hija de puta Ni que el bosque sea tuyo Caída con pendiente Y ahora Poste telefónico Vale Veamos donde mierda estamos En el mapita ¡Ah! Pará, 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 pará Ahí hay una cajita ¡Ah! Eso está arriba Eso no sé si está arriba No sé si está arriba o estará abajo No sé si está allá arriba o está abajo Bueno me cago Pero bueno No importa Vamos a agarrar esto Vamos a ir acá Y de última bajamos luego Vamos por la caja Que se yo Mira otra puta lata de cerveza La puta madre ¡No! Uy casi la tiro a la mierda Vamos Forrest Vamos a cagar a trompa A estas pendejas de mierda Veo ramitas por todas partes Y parece que son gente Se cagar Especcionar a la niña Como que se me cerca Quédate por acá amigo Mira ve una puta lata acá Oh ¿Qué es eso? Voy a agarrar esto ¿Dónde me meto las cosas? Estas no sé En la mochila calculo ¿No? Y había una caja Por la... Eso que no tengo binoculares Pero quiero saber que... Ah puedo hacer así ¿No? ¡Ah! Mira esta Es por ahí Podría bajar por acá Luego ¿No? No sé ¿Y esto qué mierda es? ¿Qué es esto? Go hell Vete al demon... Ay vete al diablo Hijo de puta Especcionar Tocaba esto Se electrocutaba El boludo este ¿La musiquita por qué? ¿Qué? ¿Qué? Ehh, vamos a hacer mierda, las cago en las tigas Nadie se va a dar cuenta, no importa, agarro el cable, el agato y lo hago mierda Tiene que haber un aumento, que coño de puta Por acá, ¿sería o no? Ehh, vale, pues yo quiero ir a ver eso Quiero ir a ver eso, a ver, pará Veamos, ¿qué carajo es ese puntito que me marca ahí en el mapa? ¿Está? ¿Está como ahí al lado? ¿Será ahí hasta aquí? Molepoint, Guapiti, Meadow, Torofare, Basin, eh, acá estaba el lago Vale, mira, hay una caja fuerte, una cajita fuerte ahí del otro lado, supongo que no estarán por ahí Pero si las vi acá, ¿cómo hicieron para llegar de allá hasta acá la hija de puta Eh, me parece que tengo que venir por acá arriba, ¿no? O regresar Va, me dijo que tenía que regresar a mi, acá Parece un poco lejos Bueno, parece, pero no es tan grande el lugar Ah, esa es una cosa para colgarse con la cuerda Esa misma mierda que está ahí es la que estaba acá, por la que yo me tiré Cottonwood Creek Ahí hay cajas de las cajitas esas de seguridad De suministro, quiero decir Ajá Ahí se ve mi mano ¿Esa ve mi mano? Mierda All Climb Ok, 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 ok Bueno, vamos a ir a... Vamos a bajar y vamos a agarrar un rodeo para ver si puedo abrir esa caja, a ver qué carajo hay ¿Y dónde mierda tiene a mi amigo? Acá está Vení conmigo Eh... ¿Por acá puedo venir? ¿Esto va al mismo lugar o qué? ¡Oh! Mirá esta mierda Mirá que tengo que venir por acá Para Pero esto me lleva para el otro lado No sé si seguir ¿Viste? Porque si me mando Después creo que no puedo venir Va, por ahí puedo venir, pero Vamos a ver Oja de puta, más lata, che Pero mierda ¿Cuánto estuviste bebiendo, hija de puta lata? No, mirá, llegué otra lata Dejate de joder ¿Querés que siga las latas, verdad? ¿Qué hago? ¿Sigo las latas? No, para Primero vamos por la caja Vamos por la caja Y luego vengo a seguir las latitas Porque sigo las latas por ese lugar Después voy a acabar en otra parte Y no voy a poder regresar por acá O sea, sí voy a poder Pero va a ser más fácil Tomar un rodeo por el otro lado Y volver y listo Así que voy a venir por acá Voy a ir a investigar la caja Que está allá Que espero que no me dé Una cosa tan inútil Como una gorra Como hizo con la otra mierda Ya no puedo volver ¿Viste? Me cagaba Oh, la cagé Bueno, me cagó No puedo agarrar la La maldita caja Bueno, quedé toda la maldita vuelta Y regresa acá ¿Qué mierda? Yo quería ver que había en esa caja Veamos, veamos, veamos ¿Dónde mierda tengo aquí? Uy, 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 uy ¿Qué pasó? Me atravesó una roca ¿Por acá? No Por allá Me cagó esa mierda Cada que no vi la caja Yo voy a volver Por esa puta caja Quiero ver que hay adentro No me quiero perder ninguna caja Pero primero Vamos a bajar por acá Para mí Me he tirado y me hace mierda ¿Qué pasa? Si me tiro y justo Hay una cueva de oso ahí Atrávito Y me agarra el oso Y me hace mierda Mira dónde acá es Voy limpiando todo yo Muy responsable Bueno, por acá ya no sé Si hay algo que no me interesa Voy por ahí Y por acá cae ¿Por dónde voy? Por acá hay un camino ¿A dónde me lleva esto? Supongo que me hace dar La vuelta Veamos Vení Vamos a ver que por acá Vamos peor a Me perdió una lata ahí ¿No? No Hola Por acá nada Amigo ti Chau Ya me hartaste Me bloqueas la vista ¿Qué, qué, qué? ¿Había algo ahí? ¿O era el poste de mierda Lo que me marcaste? Ah, no, esto Tengo un tráil aquí Sí, eso va a suceder ¿Entonces estoy ¿Estoy cerrado cuando se acercando? Sí, cerrado ¿Estoy cerrado hasta que se acercas? Sí Bien, bueno, si me encuentro algunas herramientas voy a agregar la tierra a mi lista de más grande de responsabilidades No hay No hay Que te dejo y te agarro Así es nuestra relación Te quiero, te odio Vamos a tener que dar toda la maldita vuelta ¿Dónde mierda están las pendejas estas? Creí que eran tumbas esa mierda Me cagué todo Por un segundo me le quedé viendo Pensé que eran dos tumbas Ok Voy por ahí Voy a explorar Torofare, Jones Ah, vale, por ahí tengo que ir Y por acá supongo que no, todavía no Vamos a examinar un poquito por acá A mí nadie me dijo que tengo que venir por acá A una caja de suministro Creo que tengo que ir por allá abajo, no por aquí Me parece que acá tengo que venir después, eh Yo no veo nada por acá, no Me parece que tengo que venir después Porque por ahora no Vamos a agarrar a Forre y vamos a seguir hacia el lago Que fue donde las vi por última vez A las pendejas de mierda Lo dudo mucho que estén ahí Como dijo nuestra amiga Seguramente ya se fueron al carajo de ahí A ver si por lo menos encontramos su campamento y lo hacemos mierda Que en realidad preferiría, no sé Cagarlas violando en el bosque a Revit El tipo de riesgo de que es esa mierda ¿Es una mochila? ¿Mochila colgando? Vení para acá Mochila de Brian Goodwin ¿Y no le puede decir que la mochila de Brian Goodwin? Ah, tiene un... ¡Ah, mierda! ¡Oh, mis ojos! Y una cuerda Ah, por los javones Ah, ¿Quién es Brian Goodwin? ¿Quién es? ¿Quién es? Timo amante Puta observación Estuvo en mi puesto Ah, pero se fueron Nos acostumbraron a otro encanto Pero no pudieron No pudieron Hacen tu marca única De charme No muchos pueden No sorprendente En todos modos Así es Tenés divertido con esa cámara ¿Tienes que tapar algo que te va a sacar a un empleado de photodome? No sé Tengo mucho Hacen que hacer Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Bueno, yo voy a ir Me voy a ir Así que Te mantengo Cuando te encuentres a esas chicas ¿Eh? Vale Guardate Listo Puedo sacar fotitos Las voy a casa ¿Viste? Las voy a Un re pervertido Sacándole fotos Han hecho para cuerda Vale No sé si puedo Colgarme con esta mierda Teniendo a mi amigo Creo que no Pero no importa Porque te tiro a la mierda ¡Woo! Listo Vamos allá Ah, mirá Hay una caja ahí Veo una caja Oh Vamos Debería tener que volver Luego por la otra Maldita caja Que me va a dar Una paja Terrible Pero bueno Ahora se volvió a caer Se hacía mierda No es tema Que pierdo La maldita cuerda Pero bueno Supongo que ahora Puedo subir Cuando se me dé la gana Como que tiene sentido ¡No! ¿Otra vez? Oh Bueno Ahí vas ¡Boo! Saliste volando Terrible Vamos Cae Echamos cuerdita El tema de eso Tiene un uso Porque luego ¿Eso no es humo? ¿Eso no es humo? Uy Se me colgó Siempre se me colga Cuando tengo que hacer esta mierda La puta madre No Se me remuere Vámonos Dale Vámonos 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 Sí Ahí vi el humito de mierda Ahora es humo Uy Dejame de joder Quedate ahí Vamos a abrir esto Uno Dos Tres Cuatro Súper sencillo Recordar eso Es como que No te la puedo abrir cualquiera Copiar información ¿Que en realidad Me actualiza esto algo? La ruta Me actualiza Me parece Claro Porque yo por ahí no estuve Entonces como que Me actualiza la ruta Creo Mirá Por ahí puedo cruzar Y irme hacia este lado Y es como un atajo Puedo cruzar por ahí Irme hacia acá Luego subo Y voy hasta la puta caja de mierda Y luego regreso hacia abajo O puedo venir por acá Hay un cañón ahí Está el El tundar cañón Por donde ya estuve O puedo venir por acá Que después no sé Si me manda para allá Uy El dedo Supongo que Tengo que venir acá A Jones Lake O sea Ir por acá Y hasta abajo O seguir el humo Supongo A la mierda Tengo una garra Garra fosilizada Uy Y una piedra Todo esto Eso es para las pendejas De mierda No la puedo guardar Oh No la puedo guardar Si no sabes cómo Así Pua Un piedrazo Uy Dios La tirás tan fuerte Mirá Mirá lo fuerte Dios Y Chayel Forrest Forrest Acá está Forrest Esperate Tomamos el humito Probablemente vamos allá En el humo En el humo Guau Eso es una cosa enorme Ahora, veamos Tengo que ir por Por acá A la mierda A la mierda Vale, tengo que bajar por La colina esa Un poquito lejos A la mierda Bueno, para Uy, casi lejos Creo que igual se me está acabando el tiempo para grabar ¿Qué? ¿Esta es...? Ay, sorry Oh, sorry about snapping at you earlier Um, I thought about it and I've said that must have sounded kind of weird when you heard me take that other call Plus, you're just out here in your own head Trust me, I know how it is So Did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me but I know I'm a bit of an outlier Una feira, una aventura. 15 años, ¿vale? No, es verdad. Es verdad. Estoy bien. ¿Qué mierda es esto? ¿Por qué está todo lleno de vallas? Tengo que ir a hacer algo, me llevo una radio. Me llevo una radio. ¿Cómo que raro? ¿Qué son los lichens? ¿Qué son los lichens? ¿Qué son los lichens? ¿Crees que esas chicas podrían estar detrás de esta venta? Bueno... Habiendo de una vez una joven joven, la última cosa que haría es aclarar una venta. Especialmente si sabía que estaba en problemas. No sabía cómo entraría. Es realmente extraño que eso esté ahí, por cierto. Sí, es raro. ¿Qué mierda haces una puta valla acá? No traspasen. 18... 18... 18... Agarramos una pinza, a ver cómo cortamos esto. Entramos igual. Oye, Forrest. Forrest, vamos. Bueno, como que mi camino es por... Eso, creí que era una valla tiradera de la sombra, la mierda de esa. ¿Entonces tengo que seguir por acá nomás? Va, Forrest, chao, te dejo. Lo siento, te dejo. Ahí te quedas. Parece que tengo mucho camino por dar, así que Forrest me va a molestar. Esto es Forrest enorme, boludo. ¿Dónde mierda me lleva esto? A ver. ¿Dónde estoy? Ah, mira. Está por Guapiti Middle, parece. Toda la vallita de mierda que no me deja pasar. Fence. Vaya, sería. O bueno, eh... Cerca, como le dices. Bueno. Parece que tenemos un viaje de la puta madre. Y encima luego tengo que regresar por el otro lado para... Agarrar lo que sea que haya en esa cajita de mierda. Esto lo voy a hacer antes de ir a la torre de regreso. ¿Qué fue eso? Hola, pie grande. Andas por ahí. Algo anda por ahí, eh. Ah, sí, era Alzheimer entonces. ¿Por qué demencia le mandaron? Che, el Alzheimer no es demencia, viste. Ella está viviendo. Ella está con su familia en Melbourne, Australia. Ella está 43. ¡F***! Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué tal? Está muy miedo. Amiento Dios. Me... Me voy quemado acá que no me dice nada. No me quiero perder nada, pero el lugar es tan grande que... Lo sé, le doy vueltas y... Como que me mareo. No sé a dónde mierda estoy ahora, viste. No, por ejemplo, acá. ¿Qué carajo hay de este lado? ¿Por acá no hay donde está la caja? ¿Por allá no hay donde está la caja? Dios, es que... No, ajá. La caja estaba por ahí. Bien, si sigo... Sigo hacia abajo. Y... Acá me voy a encontrar con él y del otro lado me voy a encontrar la cosa. Vale, vale. Bien, bien, bien. Bien, vamos por allá. Primero voy hacia la derecha. Para ver qué hay. Que hay como un camino cerrado. Y luego voy hacia la izquierda donde está la cuerda que tengo que bajar. No puedo hablar del árbol quemado. Cuic, cuic. Luego toca más el ruidito. Acaba un incendio, ¿no? Suministros para la región de Torofares. Sí, por allá. Bueno, vamos a explorar por acá. A ver si me encuentro un animal o algo así. Me ataca y me mata. Me salta el cuello y me... Me rasga toda la jugular de un mordisco. Súper hermoso, ¿viste? No, parece que no hay nada. No hay ningún camino por ahí. Vamos a ir corriendo entonces por aquí. Uy. ¿Qué era esto? ¿Viste? Se lo llevaba de frente. ¿Escucho como pisadas traer los bosques? Como hojas que se mueven y esa mierda. ¿Quieres que vuelva? ¿Quieres que vuelva? No. Quiero a este hombre que tiene que romper a su maldita todo el camino aquí. El flapjack es una frase de la opción, por cierto. Realmente encaja la billa en este caso. Vale. Por allá supongo que era donde tengo que ir. A ver. Izquierda, ¿no era? O sea, izquierda es por donde tengo que ir. Vamos a la derecha entonces. O al menos que sea por acá donde tengo que ir. Entonces me voy por la izquierda. Solamente para regresar por el otro lado e ir a la caja. O luego podré subir por acá. Mmm. Me parece que no, eh. Bueno, ya fue. Me arriesgo. Ah, creo que sí puedo subir. Sí puedo subir. Volvemos por acá entonces a ver qué hay. ¿Cómo te encontraste? En un bar. En un bar. Mmm. El lugar de nacimiento del romance moderno. Me perdió a la pierna y le dije que era hermosa y... ... eso fue todo. Ah, mirá que hay otra cuerda Es por ahí, mirá, es por acá ¿Dónde mierda estoy? Vale, ahí hay una y acá hay otra Mmm, ok, pero como que si bajo por ahí Eh, para ahí Ya agarré esa Ah, sí, está en la cueva Ahí me acuerdo que está en la cueva Vale, llueve para arriba Claro Vale, aquí por acá no hay nada Vale, pero vamos por el otro lado entonces Vamos a bajar por ahí Y voy a ir hacia el norte de vuelta Para ir a ver que hay en la otra caja Eh, obviamente todo ese viaje creo que lo voy a cortar O sea, pero vamos hasta allá Bajo con la cuerda Una vez que esté abajo Corto Me voy hasta el norte Ranudo cuando esté allá en la caja Para ver que hay Y pues regreso hasta acá Oh, se acabó el tiempo Ya llevo grabando 45 minutos Bueno, voy a hacer una cosa Voy a cortar Eh, bueno, para Vamos a ver que hay acá Vamos hasta acá Que estoy acá al lado Vamos a bajar por esa cuerda Vamos a ver que hay A ver si pasa alguna cosa nueva Y si no corto ahí Y luego sí Ya cuando reanude Voy a reanudar el próximo video Voy a estar allá en la caja Voy a haber agarrado toda esa mierda Y todo eso Estoy bajando Espero que no se me cuelgue acá Siempre se me cuelgue un poquito No sé, pues ya por la texturita De la De la soga O qué mierda Como que se mueve Y qué sé yo Como que serpentea No lo sé Pero siempre se me cuelgue acá un poco Siempre se me traba ahí No sé Cuando voy bajando por una cuerda Por el movimiento de la cuerda Qué sé yo Por la física de la cuerda No sé Ay, qué largo A la mierda Che, bien que podías haberte tirado Y rodado nomás, ¿no? Tampoco es como que te vas a matar O sea, te tirabas Y como que No sé Resfalabas ahí Viste No es necesario que ruede Viste Pero te tiras O sea, no necesitas hacer una cuerda ahí No estás tan alto Vale, mierda Se me está colgando todo acá Vamos Aléjate de la cuerda, por favor Dale, mierda Aléjate de la cuerda Bueno, pobre Forrest Lo dejé por allá Abandonado, re mal Peña, acá estamos Ahora voy todo Hacia el norte Hacia allá Así que bueno Esa música No me jodas Me ponen música ahora Me cago en todo Sí, me ponen música ahora ¿Por qué? Bueno, voy a cortar acá Gracias por ver Nos vemos en la próxima parte Hasta luego Porque se va Adiós ¡Suscríbete al canal!